Yo sé que es amor, pero aunque siento por ella, porque mi corazón lo grita desde adentro Es hermoso poderles aplaudir a estos jóvenes orgullosamente michoacanos, los Bukis Es hermoso estar aquí entre ustedes, amables amigos, y desde luego aquí Señoras y señores, para nosotros es muy grato también poderles presentar a todos y a cada uno de los muchachos integrantes de los Bukis Quiero platicar con todos y cada uno de ellos, el micrófono mío no alcanza hasta ellos, pero ellos tienen cada uno su micrófono Yo quiero presentarles a Roberto Guadarrama, Roberto Guadarrama, que es el organista de este grupo Los Bukis Roberto, quiero preguntarte, ¿desde cuándo integras tú el grupo Los Bukis? Bueno, aproximadamente, estoy cumpliendo yo cuatro años, acabo de cumplirlos con el grupo Los Bukis En el 79, en septiembre de 79, fue cuando me inicié con ellos, cuando tomé parte del grupo Los Bukis Y de lo cual estoy muy contento de estar con ellos, porque son unos grandes compañeros, somos como hermanos todos Además, bueno, yo soy nacido en Zacatecas, creado en Durango, pero ahora ya soy michoacano Ya me hicieron por acá michoacano los muchachos De todo el cariño de la gente que nos ha brindado, que nos ha tratado tan bien, pues yo me siento michoacano Como si de veras fuera yo michoacano Qué bonito, qué bonito poder escuchar las frases de un hombre que aunque no es michoacano Se siente ya michoacano porque el grupo juvenil Los Bukis Han llevado el nombre de Michoacán a toda la Unión Americana y a toda la República Mexicana Así como a Centroamérica Los Bukis están con ustedes y vamos a continuar escuchando a Los Bukis Están con ustedes y vamos a continuar escuchando a Los Bukis Qué grande es mi razón de estar contigo Cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regrese contigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Y no estás contigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre tu escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Qué tal amigos Cómo están Soy Coes Solís Guitarista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero Co сказала Vamos a ver Malas Chau No Ciao No 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 Boo No